Aysén Profundo Mil oficios en el seno, verdadero patagón Aquí está la información que acerca al gaucho chileno Cuatro puntos cardinales, donde se le va a informar Lo que sería tejoeliar o mil cosas naturales Trabajo con animales, mate, truco, algún asao Oiga historia del pasado, pa' que aprenda a valorar Y así poder conservar por lo que el gaucho ha luchado